Las berenjenas hablan despacio Azucena Pilcomayo cuida su espacio Los tomates se desperezan en el huerto y es mayo Menos mal que están despiertos Y dicen así Buenos días querida amiga Amanecimos sin hormigas Por eso estamos muy contentos Y tenemos buen aliento Qué linda estás esta mañanita Qué hermosa estás azucenita Con ese vestido azul Que tiene moños y es de tú Música Gracias por ver el video.